¡Muy buenas flamencos, flamencas y afines! Soy Flavio Rodríguez y hoy quiero traer el significado de la palabra recogerse. Entonces vamos directamente a la definición de lo que sería la palabra recogerse. Definición del origen de la palabra recoger significa cosechar, recolectar, coger, guardar, juntar, reunir, etc. Ya la palabra recogerse significa retirarse a su casa, generalmente para dormir o descansar, retirarse a un lugar tranquilo, vivir retirado del trato y de la comunicación con la gente para meditar o rezar. Eso mismo, una palabra que realmente se utiliza en el flamenco se reconoce como un detalle de mucho arte, de mucha elegancia y el saber recogerse es una gran virtud de un bailador. Es el movimiento que un bailador hace para, por ejemplo, esperar al cante o bien preparar una llamada. También se puede recoger para cambiar el tipo de marcaje que está utilizando, ¿no? Y, en fin, son muchas las posibilidades para recogerse, ¿no? Yo me recojo por si voy a llamar y hago pa, pa, ¿vale? Entonces yo me recojo y llamo enseguida. También me puedo recoger como para decir pa, pa, o sea, me recojo y entro a marcar. También me puedo recoger y esperar al cante, a que me cante, ¿no? Es una forma también de recogerme. También se puede utilizar el recoger al cante en el término que se refiere a que el guitarrista está, pues, recogiendo al cantador en un remate o en un deje de una letra, de un tercio. Y también se puede utilizar esta palabra definitivamente en este sentido también en referencia a la guitarra con el cante, ¿vale? En fin, son varias posibilidades, pero bueno, voy a poner aquí ahora a seguir un par de ejemplos de cómo un bailador se recoge. También voy a poner un ejemplo de guitarrista tocando para cantar, cómo recoge el cante, cómo remata con el cante. También para que veáis el sentido de esta palabra con la guitarra y el cante. Vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Viva la cual viste! 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 ¡Viva la cual viste!